Hermanos, abramos nuestra Biblia del Cruifismo en la página 482.57, versículo 6, y recordemos que dijo así Chavi Hernández, necesitamos más tiempo, en unos dos años el equipo ya va a funcionar, y de esa manera el Cruifismo volverá a dominar el fútbol, y los automatismos llegarán por sí mismos dentro de dos años, y todo esto es un proceso largo, y es un proceso a largo plazo, aún gastando mucho dinero, y por eso necesitamos que el proyecto se mantenga muchos años. Pero, ¿y si les dijera que hay jugadores que pueden hacer jugadas maravillosas, increíbles, y de completo entendimiento, siendo que nunca en sus vidas han jugado juntos, y que es la primera vez que juegan? Pues permítanme mostrárselos en pantalla. Vean este partido de las leyendas, jugadores ya retirados en mala forma física, por cierto, y vean esta hermosa triangulación, uff, que deja completamente vendido al arquero, pero es que es una jugada que hubiese dejado vendido a cualquier arquero. ¡Qué jugada más preciosa entre Cuauhtémoc y Blanco! No recuerdo cuáles son las leyendas que estaban jugando ese día, pero el pase bombeadito es de nuestro Con Nacional, y la verdad es que es una jugada maravillosa. No necesitaron estar, quizás, bueno, los 56 minutos, ¿no?, que llevaba el partido, pero, aparte, Ronaldinho en ese partido se estaba saliendo, metió un montón de asistencias. Me van a decir que Ronaldinho, para poder crear juego, este, tuvo que haber jugado con todos ellos antes. Quizás como rivales alguna vez, algunos de ellos, ¿no? A Cuauhtémoc lo recordará, lo recordará Ronaldinho porque le terminó ganando la Copa Confederaciones, pero poco más. Es que, aquí nos estamos demostrando que para tener asociación en el fútbol, hace falta que estés con varios genios, que, entre varios genios, pues las grandes mentes piensan igual. O simplemente, que tengas un entrenador que te diga, oye, asóciate con este y con este otro, igual y no es tan difícil saber dar un pase, igual y no es tan difícil saber hacer una jugada. Si ustedes en el FIFA pueden imaginar cuál es el pase correcto, a ver, no digo que tengas en el FIFA lo mismo que en la vida real, pero si ya sabes cuál es un pase correcto en un videojuego, en la vida real también puedes saber cuál es el pase correcto. Claro que después te faltará el talento para ejecutar bien ese pase, pero a lo que vamos es que, a ver, tener una buena asociación, aún cuando recién estás jugando con una persona, es posible. Y ahora, otro punto importantísimo al que quiero llegar, y para esto voy a usar este pequeño TikTok que me encontré, de grandes ocasiones creadas por Kevin De Bruyne, y es, no es lo mismo, en el fútbol asociación, mandar una pedrada al área, simplemente, pues para ver quién la encuentra, a mandar un señor pase, a mandar un centro bien dirigido y con comba a favor. Y con esto, pues sí, le estoy tirando sobre todo a Dembélé, que es que Dembélé tira muchas pedradas al área, igual que lo hacía Dama Traoré. Pero insisto, una cosa es mandar balonazos hacia arriba, o por arriba, o por abajo, por donde sea, pero balonazos a fin de cuentas, papayas, y otra cosa es mandar buenos pases. Quiero que vean aquí, el talento que tiene este hombre, para encontrar el pase filtrado, es que, se quedan todos tan cerca y tan lejos de poder marcar el gol, ve ese tipo de pases, que el defensa claramente sabe que no puede llegar al balón, y que tiene toda la ventaja el delantero. Claro que lamentablemente cuando tienes a, a Gabriel Jesús y a, y a Rahim Sterling que hay en la delantera, pues pasa esto, son unos terribles fallegoles, pero ve eso. Ese tipo de balones, se los pones a Lewandowski, en lugar de las pedradas, y ya llevaría el doble de goles que lleva ahora. Es que perfectamente ya estaríamos hablando, de que está peleando por la bota de oro. Y en lugar de eso, a ver, espero que al menos se lleve el premio de la liga, como máximo goleador, que yo creo que eso ya lo tiene súper asegurado. Uf, es que me da coraje nada más ver todas estas ocasiones, que, que terminan fallando, los jugadores del Manchester City. Vean eso, es que esa calidad en los pases, ese, como, como instinto, como sexto sentido, de saber que tanto van a poder correr tus compañeros, a qué punto, ve eso, o sea, eso no es una pedrada, eso no es mandar centros, eso es poner, eso es ponerle el balón en el punto, eso es poner un penal en el, en el movimiento, es que es una locura. Ve eso. Bueno, y Gabriel Jesús no sabe controlar un balón, pero, es increíble, es que es increíble, cómo les filtra el balón. Ve eso, pero ve eso. No, para matarlo ahí. Ve ese pase. Toda la ventaja para el rematador. Ve ese pase. Toda la ventaja para el rematador, otra vez. Por eso es que necesitaban un Haaland, eh. Por eso Guardiola necesitaba un Haaland. Ya llevaría una Champions mínimo. Pero ve eso. ¿Qué diferencia a las pedradas que estamos viendo con Xavi Hernández, eh, todos los días? Y no podemos decir que no tenemos jugadores para dar esos pases, porque sí hay. No sé si Gabi tenga toda la calidad, pero estoy seguro de que Frankie de Jong, sí te puede poner al menos un pase así por partido. No te digo que el mismo número de pases que te pone Kevin De Bruyne, pero definitivamente, o Pedri, Pedri sí te puede poner ese tipo de pases en un partido. Entonces, ¿por qué diablos todo el juego es mandar a Dembélé por las bandas y tirar la pedrada al área? No tiene sentido, ¿verdad? Y es más, para los que no les guste la comparativa con otros equipos, porque somos el Barça y jugamos diferente y no sé qué, a ver, del propio Xavi Hernández, es un video del arte de cómo se debe pasar la pelota, díganme desde qué zona Xavi Hernández filtra el balón. ¿La está filtrando como Dembélé desde la banda? ¿La está filtrando como Dembélé y Ferran Torres desde las bandas? No creo. ¿Está acaso Xavi Hernández aquí metido, junto al delantero como Pedri? No. ¿Dónde está Xavi Hernández? A ver, díganme ustedes en qué parte del campo está Xavi Hernández para poder filtrar el balón. ¿Está en el centro? ¡Ve! ¿A poco se necesitaba meter una pedrada? Es que hay mucha gente en el área. ¡Claro! Estaban todos los rivales en el área. A ver, volvamos a ver esta jugada. Es que esta jugada, así para empezar, están todos los rivales en el área. Aquí no me pueden juzgar de que, no, es que se nos encierran, aunque se te encierren 200, siempre hay una línea de pase. Ve. Estaban completamente cerrados todos. Y desde el frente del área, Xavi Hernández filtraba el balón. Ahora ve esto. ¿Desde dónde estaba? Desde el centro del campo. Literalmente desde el centro del campo filtró el balón. Ve eso. Con todos. Con todos. Enfrente. Con todo el equipo rival en su área. Y me dicen que no se puede filtrar el balón, que porque están muy encerrados atrás. Amigo mío, al Barcelona de Pep sí se le encerraban atrás. No a los juegos que le hacen a Xavi Hernández. A Xavi sí se le encerraban atrás, y él filtraba el balón como Dios. Pero es que, ¿por qué manda a Pedri tan adelante? ¿Por qué mandar a Pedri cuando, cuando Pedri debería estar así, muchos metros atrás y filtrando el balón, como lo hacía Xavi? Estos videos son buenos para que la gente recupere la memoria. Ve eso. Ve desde dónde. ¿Para qué correr tanto? ¿Para qué acercarte tanto? Mira desde qué kilómetros puedes mandar el pase perfecto. ¿Ve desde qué distancia puedes tú? Mira. Es que ve qué maravilla. Con todo el mundo junto a ti. Y no me van a decir que eso era a nivel Europa League. Era una final de Champions. Ahí quién me va a andar diciendo que a nivel Europa League, ¿eh? Final de Champions. Ve. Desde el tercer, cuarto o antes. Es que casi desde la puta media cancha ya te dejaba mano a mano. Qué maravilla. Con todos los defensas pegados atrás. Y todavía se daban el lujo de jugar la doble. De hacer, de hacer fútbol sala en el área rival. Es que esto es lo que puede hacer el Barça, pero que prefiere Xavi Hernández mandar pedradas desde las bandas siempre con Dembele o Rafinha. ¿Por qué no juegan por el centro? ¿Por qué no juegan con los centrocampistas que los centrocampistas creen el juego tengan posibilidad de disparar o asistir? No, es que ahora todo el fútbol es por las bandas. Todo es por afuera. ¿Por qué por afuera? ¿Que somos el Real Madrid? ¿Acaso somos el Real Madrid o por qué quieren que todo el fútbol sea por afuera? ¿Qué le pasó a Xavi? ¿Le entró la madriditis o...? Es que no lo entiendo. El fútbol de Guardiola era todo por el centro. Habrían a bandas cuando en algún momento el rival de plano les estaba costando mucho, pero en todos los partidos normales se jugaba principalmente por el centro, con los del centro. Triangulando hacia afuera en ocasiones sí, pero por el centro. Siempre el balón pasaba por Xavi. Ahora también el balón siempre pasa por Pedri, pero es que pasa por Pedri solamente para llegar a Dembele. O por Gaby solo para llegar a Dembele en las bandas y otra vez tirar una pedrada. Vean esta maravilla. Vean esta joya. Es que ve desde dónde Xavi Hernández puede... ¡Uf! ¡Qué control orientado! No tuvo que estar corriendo ahí como loco. ¿Le puso el balón? No, Dios mío. ¿Le puso un penal en movimiento? ¡Ve eso! ¡Ve eso! Y esto es cuando ya está viejo, ¿eh? Este es Xavi Hernández ya de viejo. ¡Ve ese pase! Y están encerrados en su área. ¡Ve eso! Al centro directamente. Mira a la Xavi. Desde media cancha, literalmente desde media cancha. Con todos encerrados, no importa. ¡Uf! Es que Xavi aparte tiene una visión de juego hasta para el contragolpe, ¿eh? Los que digan que Xavi no hubiera triunfado en un equipo de contragolpe, yo alguna vez lo dije y creo que me equivoqué. Yo creo que me equivoqué, porque Xavi Hernández con esta calidad pudo haber sido una especie de Andrea Pirlo como... Pues como en la época de Ancelotti. La verdad, increíble. ¡Qué maravilla! Es que qué maravilla. ¡Ve desde qué distancia! ¡Ve desde qué distancia te puede poner un pase! Y luego me dicen que no se puede jugar así. Que hay que dar pedradas a Dembélé y que después Dembélé de pedradas a Lewandowski. Por favor. ¿A quién pretenden engañar? Piensan que yo no vi este fútbol. Piensan que yo no me acuerdo de lo que... De lo que hacía Pirlo Xavi Hernández. Que te creaban la jugada sin tener... Ninguna línea posible. Es que ya lo vieron. No necesitas ni siquiera que el rival esté adelantado. El rival puede estar perfectamente todos en su área. Y puedes tú encontrar el pase filtrado cuando tienes la calidad suficiente. Claro está. O me van a decir que Pedri no creen que tenga la calidad para encontrar un pase filtrado. No te digo que el mismo número de pases que Xavi. Pero mínimo la mitad. O que De Jong nunca va a poder encontrar uno de estos pases. Yo creo que sí. La cuestión es... Y antes decíamos no tenemos delanteros. Ahora yo creo que ya tenemos delanteros lo suficientemente buenos. Como para fallarlas. Igual que las fallaba Pedro a veces. Si comparamos a Pedro con Dembélé. Obviamente Pedro tenía mucha mejor puntería. Pero a ver. Mínimo para poder haber competido en Champions mejor si teníamos. Mínimo para no haber sido una vergüenza dando pedradas al área si podíamos haberlo hecho. Como esto. ¿Por qué no podíamos haber hecho esto? De aquí. Con todos encerrados en el área. Con todos encerrados en el área. Milimétrico. Milimétrico. Maravilloso. Pero bueno esperemos que al final Xavi Hernández se acuerde de lo que aprendió con Pep Guardiola. Que los más talentosos van por el centro. Y que desde el centro es de donde se organiza el juego. Donde se crea toda la magia. Y si en algún momento si de plano no encuentras. Pues podrás abrir a banda. Pero para filtrar desde las bandas hacia el centro. No para mandar pedradas desde las bandas hacia el centro. No somos el Real Madrid. Esto es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Amigos míos. Y si. Así voy con la varicela. Podría ser peor. Podría ser mejor. Es lo que hay.